Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un día muy hermoso, ha salido el sol. Ayer no había sol, entonces hoy día ha salido el sol. Y amigos, como pueden observar, es un bonito día y pueden observar también el paisaje. Ya no hay mucha chacra, ya pasó el tiempo de cosecha de la chacra, por eso es que ya están todos recogidos. Entonces, amigos, también acá atrás, esta es cebada. Esta, pueden observar, es una calcha de cebada. Esta cebada es, acá decimos cebada con cáscara. Entonces, este es muy bueno también para el desayuno, el desayuno de cebada. Son así los granos, pueden observar. Entonces, este de acá tiene que estar así en calchas, hecho, y tiene que secar. Y luego de secar, ya hay que golpearlos, amigos. Bueno, amigos, ya, vamos a lo nuestro. El día de hoy voy a cocinar un riquísimo plato, que es guatia de trucha, o bien trucha la piedra. Y vamos a preparar a nuestro estilo, a mi forma de cocinar, a mi manera de cocinar. Ya, amigos, para eso les voy a mostrar todos los ingredientes, lo que va la trucha, la guatia de trucha, o bien trucha la piedra. Y acompáñenme, amigos, vamos allá. Ya, amigos, ya estamos aquí. Podemos ver, ahí está mi hornito, ya está ya bien, ya está calentándose, ya está cocinándose. Anteriormente, en otros videos les he enseñado cómo se pirca el horno, o sea, cómo se hace ese hornito a base de piedra. Bueno, algunos también me han preguntado, antes de ir con los ingredientes, me han preguntado, ¿qué tipo de piedra es? Me dijeron. Bueno, hay dos tipos de piedras. Hay una piedra que es negra y hay otra piedra que es blanca. Entonces, las piedras negras no es recomendable para el horno, sino que esas piedras, al momento cuando estás cocinando, ya empieza a calentar, empieza a calentar y de repente ¡pam! así revienta. Entonces, es muy peligroso porque las piedras ya se revientan. Entonces, no es recomendable las piedras negras que pesan mucho. Entonces, lo que son recomendables son las piedras que no pesan mucho, que son livianitas, o sea, son blanquitos y entonces lo agarras así, no pesan. Entonces, eso es bueno para la guatia, para hacer el horno. Entonces, eso no pasa nada, o sea, no revienta como las piedras negras. Ya, amigos, aclarado eso, les voy a presentar los ingredientes. Lo primero, lo primero es mi mandil. Acá está mi mandil. Ya, sí. Ya, ahora sí, amigos. Mucha vuelta les estoy dándoles. Ya, me voy a sentarme acá. Ya, lo que va a la guatia de trucha o trucha a la piedra. Estas de acá son ajís. Estos son ajís verdes secos, o sea, ají amarillos, verdes secos. Entonces, esos son estos. Acá vamos a molerlo o también pueden licuarlo. También vamos a acompañar con los ajos, hasta cuatro cabezas de ajos. Vamos a pelarlo todavía. Y vamos a acompañar también, acá está con el rocoto. Vamos a acompañar con su rocotito molido. Entonces, o rocoto picado, cualquiera puede ser. Tomate, limón y acá están los rocotos. Y ya está, mira. Bueno, los rojos pican un poco, los verdes no mucho. Vamos a poner los dos. Y también vamos a acompañar, aquí está la pimienta molida. Pimienta molida y comino molido. Estos son, en bolsitos así, estos son naturales, molidos. Vamos a acompañar también con la muña. Esta muña es infaltable en las guatias o en las pachamancas. Es muy rico, da muy buen olor y buen sabor. Y lo más importante son las truchas. Aquí están las truchas. Saluda, trucha. Hola, trucha de... Hola, hola de... Ya, aquí están las truchas. Estas truchas las vamos a poner, así son grandes. Las truchas pueden poner ustedes de cualquier tamaño. No es necesario que sean grandes. Ahí están. Estos tamaños son las truchas. Entonces, ustedes le pueden colocar grandes, pequeños. Por ejemplo, hay truchas que tienen... Que pesan unos 5 o 6 kilos. Entonces, ya son demasiado grandotes también. Son tremendos. Ya, eso es normal. Pueden comprar también, ya. Entonces, ya, amigos... Ah, también acá me estaba olvidando. Mira, vamos a acompañar... Acá está mi cuchillo. Vamos a acompañar con las hoquitas. Estas son las ocas. Estas ocas ya están lavadas. También con las papitas. Estas papas acá lo decimos y millas. Estas acá le vamos a poner papas blancas el día de hoy. Y también vamos a poner con los camotes. Aquí está el camote. Con eso vamos a acompañar. Y, amigos, mientras se va calentando el horno, lo que vamos a hacer es sacar las escamas de la trucha. Esa trucha acá tiene escamas bastante. Sí, hay que... Hay que así, ya ve. Sale. Entonces, hay que sacarlos de esas escamas. Y luego ya lo vamos a ester. Lo vamos a aderezar. Ya después vamos a licuarlo o molerlo. Licuarlo de la jiga y el ajo. Ya, amigos. Lo vamos a hacer naturalmente. No hay nada de otros condimentos más. Solo vamos a echar eso como les había dicho. Y, amigos, voy a desescamar la trucha. Bueno, amigos, esta es la trucha que estamos desescamando. Hay que agarrarlo fuerte. Así, con todo. Toda la mano así. Porque estas truchas son bien. Sus escamas son un poco duras. Entonces, tienes que agarrarlo y rasparlo muy bien. Así. Ya está. Y ahora que le hemos desescamado las tres truchas, ahora lo que vamos a hacer es sacar sus tripitas. Ya, amigos. Luego, otro lavador que tengo por acá. Y en el otro lavador vamos a agarrar un poco de agua. Ya. Lo empiezo a poner y ahí está. Y ahora la trucha. Lo que vamos a sacar solo son sus tripas nomás. Entonces, lo que vamos a hacer es este... Acá tiene un huequito. Su ombligo ahí lo vamos a punzar. A ver esa trucha. Está muy dura. Hay que agarrarlo fuerte. Ya. Ahí está. Sí. Ahí está. Y como pueden observar, ahí están las tripas. Entonces, este de acá nomás lo vamos a sacar. Le hay que jalarle muy fuerte para sacarle todo. Ahí está. ¿Ves? Ya. Salió muy limpio. Ahí ya ve. Entonces, este... Los tres vamos a hacer igual. Entonces, los tres vamos a hacer amigos. Ya. Luego de esto, lo que vamos a hacer es este... Ya. Moler el ají. Y el ajo. ¿Ya, amigos? Bueno, amigos. Como les había dicho que vamos a moler lo que es el ají y el ajo. Ya están ya molidas. Aquí están. Mira, pueden observar. Ahí está el ají amarillo molido. También puede ser rojo. No hay ningún problema. También acá está el ajo. Ya. Y también le vamos a colocar un poquito de vinagre. Aquí está vinagre. Y también la sal. Ya, amigos. Ahora lo que vamos a iniciar es a sazonar lo que es la trucha. Vamos a sazonarlo. Y aquí están las truchitas. Ya están bien lavaditos. Con harta agua. Y lo que vamos a hacer es cortarle un poquito de su espalda. ¿Sí? De su espalda o al costado. Ya. Así. Vamos a cortarle para que entre sabor. Eso lo vamos a cortar. ¿Ya, amigos? Ya. Ya. Eso después. Ya. Lo primero que vamos a hacer es... Acá vamos a prepararle en esta fuente. El día de hoy vamos a hacer... Ya no vamos a poner encima de las piedras. Sino que ya vamos a poner en una fuente. Para que salga más jugoso. Más riquísimo. Y más jugoso. ¿Ya, amigos? Ya. A ver. Lo que vamos a hacer es iniciar es echarle el ají. Aquí está el ají. Ah, no traje ni cuchara ahora. Ya el ají. También el ajo. Ahí está. Ya. Lo que también vamos a hacer... Ahora voy a lavar primero mi mano. Porque estoy poniendo leña al este. Al horno. Ya. Voy a secarme acá mi mandil. Ya. Luego vamos a continuar con el... Este... Pimienta molida. Está un poco nomás. Es al gusto, amigos. Ustedes le pueden echar al que ustedes comen. O sea, los condimentos. Por ejemplo, el ajo. El ajo se coloca en la guatia. Se coloca un poco más harto. Entonces eso da más sabor. Ya. También vamos a echar un poco de vinagre. Entonces vinagre blanco puede ser vinagre tinto también. Ya. 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 Después de esto le vamos a echar lo que es la sal. Aquí está la sal. La sal hay que echarle un poco más harto. Un poco salado. Porque en el horno siempre se baja la sal. Entonces tenemos que echar un poco más de sal. Ya. Como les he dicho, estas muñas vamos a poner solo hojitas nomás. Ya están ya lavadas y secadas. Entonces cuando se seca se baja así fácil. No es necesario arrancar hoja por hoja. Entonces vamos a poner esto de acá. Este... Solo las hojas nomás. Y el tallo ya luego lo vamos a usar. Este... Poniendole encima de lo que es la trucha. Ya. Como ya le hemos puesto ya la muña. Vamos a poner acá. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo todo. Como nuestra mano ya está bien lavada. Entonces le vamos a mezclar. No hay ningún problema. Y así. Mira que rico huele. Y así lo vamos a mezclar muy bien. Para que todo se mezcle. La sal, el comino, la pimienta. Este... El vinagre, el ají y el ajo. ¿Ya amigos? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es poner la trucha. Aquí está la trucha. Como les he dicho ya está bien lavadito. Entonces la vamos a poner así. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a poner la trucha. Ya bueno, la vamos a poner así nomás. Como su panza ven ahí. La vamos a meterle un poco de ají ahí. Acá. Para que haga sabor también de su boca. Abre la boca trucha. Ahí está. Mira, la trucha abrió su boca. Ya vamos a meterlo por ahí. Así. La vamos a comer. Y ya está. Ya. También la vamos a poner por acá. Por donde la hemos cortado con el cuchillo. Por ese lado. Y la vamos a revolcar así. Ahí está. ¿Ves? Qué rico va a quedar nuestra trucha. Ahí está. Ya. Ahora continuamos con el siguiente. Igual también. Esa trucha. Vamos a cortarle. Ahí está. Ahí está. Ya. Igual. De su pancita. Está abierta la panza. Igual de su boca. Abre tu boca. Ah. Ah, ah, ah. Ajá. Ya está. Tiene dientes muy filudos. Parece de los tiburones sus dientes de la trucha. Pero chiquitos. No grandes. Ya. Y con el siguiente. Igual también. Corta de trucha. Vamos. Ahí está. Y el otro. Igual. Ya. Mira ahí. Que se caiga. Ya. Lo vamos a poner acá también. Ahí los tres truchas creo que no van a entrar. Ya tienen que pegarse un poco más truchas. Porque necesitamos comer los tres. Ya. Sí. Igual manera también de acá de su barriga. Le echan un poco de ají. Este. Acá también. Ustedes le pueden echar también al horno eléctrico. Aquí hay hornos así con cocina y todo. Esos hornos. Ahí también le pueden poner. No hay ningún problema. Es. Es con tal de ingeniarse. No más o de pensar. En qué podemos poner. Ya. Ya. Continuamos así. Le vamos poniendo por todos los rinconcitos. Porque tiene que agarrar sabor muy rico. Tiene que estar. Entonces para que sea más rico tenemos que poner todos los lugares lo que es el ají. Para sazonarlo muy bien. Hasta de acá de sus. Cabezas también vamos a ponerlo. Ahí está. Esta trucha no quiere doblarse. Ahí he doblado la trucha. Ya. Ya amigos. Ya está muy bien. Ahora me voy a lavar mi mano. ¿Dónde está? Ya. El horno ya está listo. También ya está calentado. El horno hay que calentar aproximadamente en piedra. Aproximadamente unos 40 a 1 hora. 40 minutos a 1 hora. Ya amigos. Los tallos de la muña no vamos a desperdiciarlos. Lo vamos a poner encima de acá. ¿Para qué? Para que la piedra no se pegue a la trucha. Entonces podemos perder un poquito de pellejo. Entonces eso no puede estar bien. Ya. Ya. Así vamos a poner la muña. Y encima de acá le vamos a poner piedras. Ustedes ya van a ver ya. Ya voy a enterrar ahorita. Ya está listo el hornito. Ya amigos. Ahí lo vamos a dejar para que macere un poco. Unos 15 minutos. Y ya volvemos amigos. Bueno amigos. Ya el horno ya está listo. Como pueden observar acá ya está ya este. En su punto. Ahora lo que vamos a hacer es encima es limpiarle las piedras. Así con un trapito. Ahí. Ya está. Ahora le vamos a echar unos cuantos papas adentro. Vamos a arrojarle por acá. Por la puerta. Ya. Luego la vamos a tapar con una piedra para que no se enfríe. Ahí. Ya está. Ahora sí. Vamos a proceder a bajar lo que son las piedras. Necesito un trapo que sea algodón. Y mojado porque si no es peligroso. Lo voy a bajar encima de esto. Sí. Sí. Lo vamos a bajar muy bien. Está caliente. Uy. Se cayó las piedras. Ya. Y así vamos a bajar las piedras. Luego de esto le vamos a echar lo que es ya la papa. Y ahí está. Ya. Ahora sí le vamos a acomodar las piedras de acá adentro. Vamos a acomodarlo así para echar la papa. Ya. Ahora sí la papa la vamos a echar acá. Ahora lo que vamos a hacer es meterle las piedras también ahí para que calienten. A ver, esta de acá la vamos a poner así. Ahí está. ¿Ve? Ya. Ya amigos. Ya. Mira. Como hemos planado y ahí vamos a poner lo que es la fuente. O sea, la trucha. ¿Ya amigos? Aquí está la trucha. La vamos a poner de esta forma para que caliente muy bien y salga muy riquísimo. Y amigos, ahora lo que vamos a hacer es proceder, como las muñas ya las hemos puesto acá, le vamos a poner la piedra. Ahí está. Vamos a limpiar. Ajá. Ahí está. Ya. Y le vamos a poner los costaditos también para que caliente muy bien la fuente. Vamos a poner una piedra más grande acá. Ahí. Ya está. Agua, agua, agua. Me quemé, me quemé, me quemé. Y aunque estamos puesto lo que es el este, el trapo, igual las piedras están muy calientes. Entonces, tenemos que agarrar con mucho cuidado porque esto es muy peligroso. ¿Ya amigos? A ver. Ya ahí. Ya. Ahora, después de esto, vamos a agregar lo que es la oca y el camote. ¿Ya amigos? Aquí está la oca. Vamos a echar esta oca encima. Así. Para que se cocine bien. Y ahí. Y el camote también vamos a echarlo. Por los costaditos para que se cocine muy bien. Ya. Como habíamos puesto la oca, amigos, ahora vamos a ponerle lo que es la bolsa de cemento. Esta bolsa de cemento está lavada muy bien. Entonces, vamos a ponerla así para que no salga el aire. Para que no entre la tierra. Vamos a tapar así. Ya. Y luego vamos a continuar tapando así, así amigos. Como ven, así vamos a echarle tierra. Este. No es necesario echar mucha tierra. Sino que lo importante es que no tiene que salir por ningún lado lo que es el vapor. Entonces, si sale, entonces no puede cocer bien. Tenemos que taparle muy bien. Se puede taparle con plásticos, con bolsas, con sacos, con lo que sea. Y por eso, como les digo, lo importante es que no salga por ningún lado del vapor. Ya, amigos, ya. Como ya lo hemos enterrado ahora, vamos a esperar aproximadamente 30, 40 minutos. Como la trucha rápido cose, entonces vamos a esperar a 30, 40 minutos. Y luego volvemos, amigos. Y ya, amigos, ya estamos aquí. Ya pasó los 40 minutos. Y hasta ahora ya vamos a sacar lo que es nuestra trucha, la piedra, o bien guatia de trucha. Y aquí está con mi palita. Esta pala les había dicho, es la herencia del abuelo. Así, mira. La herencia del abuelo. Ya, amigos. Y está bien luchada todavía. ¿Ya? Ya, amigos, ya más. No hace chiste. Ya vamos a sacar ya esta piedra, digo, esa tierra. Vamos a bajar con mucho cuidado porque si no, este va, puede ensuciar lo que es a la trucha. O sea, a las papas. Entonces la tierra puede entrar. Entonces hay que bajar con mucho cuidado. Bajarlo así. ¿Ya, amigos? Ya. Tenemos que bajarlo muy bien. Nuestra guatia de trucha. Digo, muy riquísimo. ¿Ya, amigos? Ya hemos bajado. Vamos a separar nuestra herencia del abuelo. Ay, no quiere. Ya. Acá. Vamos a levantar con mucho cuidado para que no entre la tierra. Si la vamos a sacudir. Si para hacia arriba. La vamos a alzar. Ahí está. Por este lado también. Así. Ahora está caliente, muy caliente. Ya está. Ya. Ya. Como acá hemos puesto también lo que es el papel de cemento. Vamos a sacudirlo así. Para que no entre tierra. Y lo alzamos. Ajá. Ya está. A ver. Sí está cocida. Ya. Está cocida, amigos. Ya vamos a bajarlo primero la boca en este lavador o fuente. Así. Ya, amigos, ya hemos sacado lo que es la oca y el camote. Miren cómo ha cocido el camote. Pueden observar así. Está muy rico y la oca también igualito. Mira. Pueden observar. Ahí está bien rico ha cocido nuestro camote. Están doraditos y la oca también. Ahora, vengan acá, amigos. Producción, vengan para acá. Vamos a sacar las piedras, lo que habíamos puesto. Si ya no están muy calientes. Es normal. Podemos sacar lo que es con la mano. Ahí está. Mira. Qué rico se cocinó nuestra trucha. Vamos a sacar también lo que es la muña. Esta muña o bien la oa. Ajá. Ahí está. Mira la trucha. Ha salido bastante jugo. Está un poco caliente. Ahí está. Ya, amigos. Aquí está nuestra trucha. Pueden observar. Está bien jugoso. Bien riquísimo. Vamos a ponerla acá encima para que se enfríe un poquito. Y ahora lo que vamos a continuar es sacar las papas. Como se acuerdan, ya he puesto la papa adentro. Entonces tenemos que sacar todita las papas. Ya, amigos. A ver. Las piedras están un poco calientes aquí en la parte de adentro. Pero igual lo vamos a sacar. Sí. Aquí están las papas, amigos. Pueden observar. Mira, las papas igual también se hicieron así dorados. Ahí está, mira. Y el camote más. Uy, qué rico. Estos sí son buen guati siempre. También ricos, doraditos. Y continuamos sacando. Ahí están las papitas. Vamos a poner un costadito. Agua, está caliente también las papas. Bueno, amigos. Ya hemos sacado nuestra trucha. Guatia de trucha. O bien, trucha la piedra. Ahora vamos a servir. Ya, lo primero que se sirve. Acá nosotros nos servimos así lo que es la guatia. Ponemos las papas en un costado del este del plato. Y luego vamos a acompañar con su camote a un costado. Y sus hoquitas. Aquí está. El día de hoy le puse las hojas chiquititas. Porque hay que acabar los primeros chiquitos. Y después viéndolo grande. Y amigos, ya. Ahí está nuestra hoquita. Ahora lo que viene. Lo más importante, importante, importante. Es la trucha. Ahí está nuestro servido. Y la trucha. Aquí está nuestra trucha. Está bien, riquísimo, delicioso. Muy jugoso. Mira, hasta su cola se ha pegado al este. Ya, ahí está. Vamos a levantarlo así. Ajá. Y ahí está nuestra truchita. Muy delicioso, jugoso. Ahí está. Vamos a comer esto. Y ahí está nuestro platito, amigos. Ahí te pueden observar. Está muy delicioso, muy rico. De este lado también. De esta lado también la presentación. Ya, amigos. Voy a dar una probadita. Después le voy a dar otra probadita, otra probadita. Hasta que voy a acabarlo así. ¿Ya? Está riquísimo. Bueno, amigos. Ya voy a comer esto de acá. Tengo que saborearlo muy bien. No se olviden de darle me gusta al video. No se olviden de activar la campanita en YouTube, en Instagram. Para que les lleguen las notificaciones. Y dejen sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué tal les pareció? También acepto críticas. Bueno, amigos. Nos vemos en el próximo video. Esto es todo por hoy. Y chao, chao. Se cuidan, amigos. Adiós.